Ya mis queridas y queridos, en la clase de hoy vamos a hacer amapolas. Entonces partimos siempre hidratando el pincel, y las amapolas son las mismas pinceladas para los pétalos que la flor de ciruelo. Entonces no se les va a hacer tan difícil y van a prender una nueva flor para sus pinturas. Y aquí ya tengo medio preparados mis tonos, entonces busco un tono clarito, saco el exceso, y voy puntita en el negro. Entonces, recuerden la pincelada, voy ahí. Voy a hacer una de lado. Aquí la diferencia es que yo lo muevo un poquito, ¿no es cierto? Que en la flor de ciruelo yo hacía recto, aquí yo voy y muevo un poquito, para darle como un movimiento al pétalo arriba, que tiene esa particularidad. La flor de la amapola. Ahí tenemos una de lado. Vamos con una de frente. Entonces, en mi tono medio, que me gustó el tono que me dio. Puntita en el negro, sacamos exceso. Y vamos a poner aquí otra amapolita. Tiene cuatro pétalos. Y una más diferente. Vamos a quitar en el negro, vamos a ver cómo sale esta. Vamos a hacerla por aquí. Creo que tiene mucho. Vamos a ver ahora. Voy a hacer esta un poco abierta, para que se vea el pétalo atrás. Eso. Vamos a hacer aquí. Los pétalos de atrás. Entonces, ahí estaríamos con la parte de los pétalos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias!